¡Oye, voy a ver bien! ¡No le sigas porque me estás buscando, eh! ¡Y me vas a encontrar! ¡Mira, marina! ¡¿Qué?! ¡A ver! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué se escucha?! ¡¿Qué se escucha?! ¡¿Qué se escucha?! ¡¿Qué se escucha?! ¡Mejor me callo! ¡Ay! ¡Mejor me callo! ¡Mira, no te vas a rajar ahorita, mana! ¡Ahora sueltas de tu ropa, pecho, todo lo que tengas que rajar de mí! ¡Órale, órale! ¿O qué? ¿Me tienes miedo, o qué? ¡Esa arrafada! ¡Cochina sucia! ¡Muerta de hambre! ¿Yo no? ¡Por mucho menos de eso! ¡Le di chicharrón a otras más altas que todas! ¡Eso es lo que funcionaba! ¡Déjame! 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 ¡Ayúdanos a separarlas! ¡La trajiste a propósito, no! ¡Vámonos a separarlas! ¡Es verdad lo que dice su familia! ¡Querías divertirte! ¡Vámonos a separarlas! ¡Ya, María, ya! ¡Vámonos a separarlas! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Estás salvada! ¡No le van a quedar ganas de sentarme ninguniendo! ¡Ya, ya estuvo suave de que me agarren en su cuartito! ¡Rota patrina! ¡Ya vas a separarlas! ¡Déjame! ¡Estoy sentarse la puerta poniéndome como lazo de cochino! ¡Eso es imperdonable! ¡Suéltame! ¡Imperdonable! Bueno, ya, súbase. Vamos a llevar a Soraya a su casa. Yo no voy a ningún lado a bajar esta chusma. ¡Órale! ¿Qué? ¿Qué oíste que me sigue diciendo de cosas? ¡No le alcanzó a este hija de la mañana! ¡Quiere que le dé esta puerta! ¡Déjame! María tiene que irse con nosotros. Yo no la puedo dejar aquí. Ay, mírame solo, no, no. Si no, me voy sola. ¡Sola! O la mamá sin un taxi. O la que se va en un taxi soy yo. Oye, primo. No le hagas caso, ¿eh? A que quedas de marrana, ointos de carnicero. Si no se va a quedar así. Me la vas a pagar, Fernando. ¡Y tú también! Ay, mamachita. Espártame, pantheón. No suces, me la vas a pagar. No suces, me la vas a pagar. Espártame. Adiós. ¡Ese es un cúmulo! En vez de decir que ella era una empregada, fue decir que ella era de familia. ¿Y de ahí, madama? ¿Por acaso es vergonha ser empregada, ¿eh? Es mucho mejor ser una empregada, de que ser malcriada como usted? Esta noche va a ser inesquecível. ¿Vocé mismo dice inesquecível? Nunca pensé que me expusese atando. No se preocupe. ¿Vocé va a esquecer eso rápido? No, yo no voy a esquecer nunca. Y todo por trazer a esa... esa marginal para se divertir. ¡Este es un cúmulo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!